¿Le falta generación de fútbol al equipo? Hoy falta absolutamente, sin ninguna duda. ¿Preocupa el tema de tantos partidos sin ganar después de lo que ha sido la victoria en Japón? Bueno, a ver, preocupa. Voy sacando conclusiones en base a quién y cómo armar el equipo para que estemos lo más competitivos posibles. Así que desde ese punto de vista, más que preocuparse, me ocupa el tema de los rendimientos y de lo que cada uno puede hacer en el campo de juego. El partido en ningún momento lo tuvimos fuera de control. Lo que pasa es que nunca fuimos ni contundentes adelante como para cerrarlo, ni tampoco lo suficientemente sólidos atrás para defender el 1-0. Eso es lo que vi. ¿Te vas más preocupado por la eliminación en sí o por el rendimiento que no puede encontrar este equipo, por lo menos en este semestre? A ver, digamos, la eliminación de este torneo no es grata. Así que eso ya de por sí cae de su propio peso. Pero creo yo que también tenemos una cadena de partidos donde cada uno va mostrando lo que puede hacer dentro del campo de juego en distintas posiciones y en distintos momentos. Y bueno, ahí sacaré las conclusiones para que cuando llegue el momento de jugar con todas las herramientas con las que contemos, podamos armar el equipo que más se adecue y que más eficacia tenga. Así que creo que las conclusiones tienen que pasar por ese lado. Esto no... Más allá de los rendimientos o el balance, este tipo de partidos hay que ganarlos.